de la Ucrania. Sigamos en la tónica del tema Ucrania y vamos con el análisis de un especialista en materia internacional. La académica Catalina Barreiro está conectada con nosotros. Ella justamente es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN. Doctora Catalina Barreiro, ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. A ver doctora, junto a Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo y le quiero pedir que nos explique con maicitos, con abaco, que nos escribe, que nos explique cuál es la génesis del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por favor, doctora. Bueno, voy a comenzar con el abaco. La primera. Por favor. Creo que debemos partir es a partir de los años mil novecientos cincuenta con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Constitución de la Unión Soviética. En los acuerdos para poder construir la Unión Soviética prácticamente fue fueron acuerdos, digamos, muy arbitrarios, en poder anexar ciertos sectores de lo que se conocía como Euroasia y que tenían algún grado de influencia con Rusia. Dentro de esos estaba Ucrania. Obviamente, Ucrania tiene, tiene unas características particulares, por eso siempre han sido, ha sido importante, inclusive desde siglos atrás, y sobre todo por su ubicación en el Mar Lino. Evidentemente, cuando termina la Unión Soviética en los años noventa, el fin de la Guerra Fría, muchos de estos estados, pues, lo que hicieron fue, si se quiere independizarse de Rusia, ahí está Bielorrusia, está Ucrania, estaba Crimea, estaba Checheña, o sea, son varios países que decidieron salir de la Unión Soviética en razón de que no se consideraban con una cultura, con una población, con una religión, con una historia que no correspondía a lo que era la República Rusa. A partir de los años noventa, pero Rusia tiene interés principalmente en Crimea y en la, y en Ucrania de, de volver a controlar estos territorios por su posición en el Mar Lino. Esta posición que siempre ha sido preponderante porque es el paso necesario del Asia a Europa, y que además estaba relacionado principalmente con el, con los gaseoductos, tanto de, de gas como de petróleo. Además de que en el caso de Ucrania en particular, es el granero de Rusia. Entonces Ucrania pues se convierte siempre en un, en un tema de control. A raíz de, de la ascensión de Putin al poder, es su necesidad de control político sobre este estado, fue creciendo. En un momento dado, sí tuvieron, digamos, un presidente muy afines a Rusia. Pero lo que pasa ahora es que además, en luego de la pandemia, luego de la crisis, luego de la, de también de deterioro de la capacidad americana, el, el presidente actual de Ucrania, lo que hace es tratar de mirar a la OTAN y Occidente como un posible aliado justamente para balancear la amenaza rusa. Y de alguna manera, previniendo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, lo que pasa es que Ucrania es importante, no solo para Rusia, es importante para la OTAN. Y ahora además, con un, un tema fundamental que se acompaña con los intereses chinos de la franja y una ruta que es una franja que prácticamente atraviesa todo el mundo, pero viene desde el Asia y termina en Europa y que sería su traspaso también por Ucrania. Entonces, Ucrania es el paso, digamos, obligado de varios intereses mundiales, no solamente rusos. Por eso es que en este momento, el, la OTAN y los Estados Unidos, lo que intentan es generar un balance frente al, a las acciones rusas con Ucrania. Catalina, buenos días, le saluda Belki Sánchez. En esta búsqueda, la que hace referencia de este balance frente a la amenaza rusa, ¿qué ha pasado con el respaldo, ya en términos reales para Ucrania? Más allá del rechazo que ha sido expresado frente a la ofensiva rusa. A ver, en realidad, el, el tema de, de la, de lo que dice el mismo presidente ucraniano, ¿no? No, no, nos hemos quedado solos. Y a la final, rusa controla territorialmente Ucrania y la capacidad de la OTAN y de Estados Unidos ha sido llevada al foro multilateral de Naciones Unidas. En realidad, eh, lo que se ve desconcertadamente es que no han existido estrategias reales ni de negociación y peor de contención militar. Se sigue hablando de que, y esto liderado por el presidente Biden, de que se intente hacer un aislamiento financiero a Rusia y que esto podría ser un desmedro de lo que es su capacidad. Esto es relativo, en realidad. Eh, Rusia, eh, desde la guerra, desde el fin de la guerra fría, no ha entrado a los sistemas financieros occidentales, el GAF y el control de, el lavado de activos, el control de la, de la economía ilegal. Y, principalmente, sus capacidades son de compra de su mercado en mercados occidentales, y además también de inversiones en, en temas financieros occidentales, y de ahí su mayor aliado hoy es China. No existe hasta el momento, como digo, una posición y peor aún, una operación o una estrategia del mismo calibre militar sobre el territorio ucraniano que provenga de la OTAN, de, de los Estados Unidos, y peor un pronunciamiento desde Naciones Unidas. Pero, ¿qué logran los rusos al entrar Ucrania? O sea, ¿cuál es el objetivo final de los rusos? Doctora. A ver, yo creo que más que los rusos, creo que Putin es la figura de la operación. Putin, eh, se ha caracterizado por, eh, proyectar una fortaleza, eh, tanto militar y económica, y sobre todo, una forma autoritaria de, de generar poder y también miedo. Pero este miedo actual es un miedo mundial. Pensemos en el dos mil catorce, cuando ocupó Crimea y le anexó a Rusia, y nadie lo pudo contener. El caso de Ucrania es igual. Además, Putin siempre ha tenido un discurso interno y externo de que Rusia debe recuperar lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde? No solamente son los anexados de la Unión Soviética, él pretende volver a proyectar a Rusia como una potencia imperial y sus territorios que fueron en los años noventa, eh, desmembrados de la misma, quiere volverlos a controlar. O sea, o sea, doctora, doctora, o sea, como, como dicen algunos, lo que se pretendería es regresar a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, más menos así. Territorialmente sí. ¿De eso me refiero? ¿Por qué digo territorialmente? Sí, porque a la final, cuando usted logra tener lo que acaba de pasar con Ucrania, con Crimea, usted está demostrando al resto del mundo su capacidad militar, su poder, y el resto del mundo en concreto para Rusia está, está, digamos, condensado en dos cosas, la Unión Europea y los Estados Unidos. Y esto significa volver a generar un balance global, un nuevo orden mundial. Hace prácticamente un mes, Xi Jinping y el mismo Putin hablaban de que las condiciones económicas, las condiciones sociales y las condiciones militares impiden que el globo siga manteniendo el orden mundial que lo tiene. ¿Qué significa el orden mundial? El dólar, significa la democracia, significa el capitalismo como sistema, significa una paz que es un periodo de paz larguísimo que ha tenido el mundo de más de setenta, casi setenta años, y eso significa dar una alerta, pero también un mensaje claro de que Rusia es una potencia y que se impone en sus intereses. Ahora bien, doctora, a propósito de estas sanciones de carácter económico impuestas por Estados Unidos a Rusia, ¿Cuáles son las implicaciones de estas medidas? Y insisto, en términos reales, ¿Cuánto puede repercutir en medio de la crisis? Probablemente lo que está apuntando los Estados Unidos es a una sanción de tipo financiero, que además va ligado con varios cuestionamientos que se han hecho a partir de los años noventa y es la riqueza rusa atada mucho a lo que es la economía ilegal, el crimen organizado. De hecho, las sanciones van apuntando a, digamos, vamos a golpear a lo que llaman los grupos oligárquicos de Rusia, que vienen a ser los grupos sumamente ricos que se encuentran allá y que son quienes han sido cuestionados como ligados a negocios del crimen organizado. Pero ¿Por qué es importante esto para los Estados Unidos? Si llegaría a haber este bloqueo y llegaría a evidenciarse esta fusión de una economía pero basada en el crimen, esto sí podría significar tener un discurso de mayor de mayores aliados, sobre todo en occidente, para combatir la posibilidad de una expansión de un de un, digamos, de un imperio que tendría que estar ligado con operaciones mafiosas. Entonces, me parece que la estrategia va por ahí, pero en realidad el problema no solo es ese, ¿No? Sino que si los Estados Unidos están promoviendo de alguna manera un discurso que genere un repudio contra Rusia, es porque requiere de esa fuerza política y en un momento dado hasta de una fuerza militar articulada para poder enfrentar a lo que significa Rusia. Con lo que ha pasado esta mañana, yo di lectura a la nota que publicó el portal web de Teleamazonas, los rusos han llegado a Kiev, dice la nota, y piden Ucrania de poner las armas para dialogar. Dice, las tropas rusas entraron a Kiev, la capital ucraniana, al día siguiente del comienzo de la invasión ordenada por el presidente Putin, cuyo gobierno plantea volver a la vía diplomática, si Ucrania depone las armas. ¿Cómo entendemos eso? O sea, arman esta operación militar, ingresan Ucrania, pero dicen, bueno, dialoguemos, pero depongan las armas. ¿Qué interpretación le da usted justamente al episodio de hoy? A ver, esto tiene que ver mucho más con estrategias militares que Rusia ha tenido generalmente. Generalmente, para negociar Rusia tiene que partir de una ventaja. La ventaja que lo ha hecho es, no solamente en estas operaciones, fue también en Checheny, en varios en varios sitios, es primero, tener un control territorial para sentarse a negociar. Es una estrategia inversa a la que generalmente los occidentales hacemos, ¿No? Los occidentales primero negociamos y cuando no hay arreglo, pues, llegamos a una presencia militar. Pero, en realidad, se preveía desde las desde las estrategias militares de estudio hacia Rusia, que podía llegar a pasar esto. Que era la ocupación de principalmente que es la capital, con eso control usted todo, pero que iban a sentarse a una negociación. Aparte, el discurso que proviene desde la China es el mismo, ¿No? O sea, negociemos con Ucrania, pero ¿Qué es lo que está pidiendo Putin? Que sea una negociación directa con Ucrania sin intermediarios ni de la OTAN, ni los Estados Unidos. Pero digo, ¿Se puede llevar adelante esa negociación directa sin intermediarios con las armas allí? O sea, ¿Se puede hacer eso? Bueno, Rusia lo ha hecho. Como digo, con Checheña lo ha hecho. Sí, el el gran problema realmente es que existe una, digamos, un contraste evidente entre las capacidades militares ucranianas y las capacidades de poder versus las capacidades militares rusas. Lo que ha hecho Rusia es mostrarnos al mundo que es capaz de controlar en menos de veinticuatro horas un territorio. Eso es lo que nos ha mostrado. Lo que vaya a pasar luego de la negociación son otras cosas. Podríamos pensar en un escenario de que las dos provincias, pero Rusia a lo mejor, son parte de la negociación y terminas anexadas a la unión al al a Rusia y que el resto de Ucrania pues de pronto tiene algún tipo de control y de relación con Rusia. O sea, hay varios negocios, hay varios escenarios que se podrían dar, pero se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, porque hasta el momento no ha sido depuesto el presidente de Ucrania y mientras tenga un presidente Ucrania podrá seguir negociando con con la con Rusia y con las amenazas que considero. Doctor, a propósito de este conflicto, ¿se podría pensar siquiera en que esto significaría el inicio de una eventual tercera guerra mundial como muchos analistas, qué sé yo, lo han manifestado? Bueno, en la escalada del conflicto tendríamos que mirar en qué, en qué, cómo va evolucionando en las semanas que vienen. Este es un conflicto que no se va a solucionar en términos diplomáticos en en horas, no. No, Rusia sí lo que nos mostró es que se puede ocupar en horas. En realidad, dependiendo de esta escala, nosotros podríamos mirar si el conflicto se sigue extendiendo, y si los Estados Unidos y la OTAN toman una posición, la de tipo militar. Si llegaría a pasar esto, sí podríamos estar pensando que podría haber, no sé si una tercera guerra mundial, pero sí podríamos decir que podría ser el inicio de un nuevo orden mundial y del posicionamiento de nuevas hegemonías que no son las que hemos conocido hasta ahora, que son lideradas por los Estados Unidos. ¿Qué significaría ese nuevo orden mundial y esa nueva hegemonía, entendiendo que hoy, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, por un lado, tenemos a China, por otro lado, e incluso a Japón, por otro lado, doctora? Sí, lo primero que estamos viendo es que existe, por ejemplo, un deterioro del multilateralismo con la ONU. Desde el fin de de la Segunda Guerra Mundial, la ONU ha sido el terreno de negociación y de discusión. Esto estamos viendo que está sumamente afectado, sumamente deslegitimado, y no se ha convertido en el sitio real donde podamos resolver los conflictos. Esto no sólo con 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 el tema de Ucrania, lo estamos viendo ya en una escalada suprema el tema de Ucrania. Como digo, si pensamos en Crimea, Crimea se anexó y no hubo nada que hacer. Entonces, hay un cuestionamiento sobre esto, ese multilateralismo lo que ha intentado es mantener un balance y una paz en el globo. Esto se se está cuestionando porque no se convierte ya en ese terreno, pero por otra parte, el nuevo orden mundial cuestionaría varios temas importantes. Por ejemplo, el la modelo, el la moneda en curso, el dólar, el dólar que es quien mantiene las relaciones financieras mundiales, y tal vez por eso también Biden trata de preservar el poderío norteamericano sobre el dólar con las operaciones financieras en contra de Rusia. Por otra parte, también tendríamos que mirar que hay que reconfigurar la idea de fuerza militar, una fuerza militar que ya no solamente son los tanques, y no solamente son los misiles, que es también un tema tecnológico. Por otra parte, tendríamos que mirar también que cuando existen estos nuevos órdenes mundiales, generalmente el mundo se se divide en aliados y enemigos, y esta esta nueva configuración tendría que ver con aliados probablemente hacia Rusia y hacia China, y también una caída y un reconocimiento de los Estados Unidos de que su economía tiene graves crisis que no han podido ser subsanadas desde prácticamente catorce años. Al mismo tiempo ayer, doctora, ocurrió un hecho, o sea, mientras se anunciaba justamente la presencia militar de Rusia en Ucrania, algunos medios reportaban que China empezó a hacer sobrevuelos sobre Taiwán, porque también está reclamando ese territorio, o sea, no sé si son comparativos estos ejemplos, pero fueron al menos coincidentes en el tiempo, doctora. Bueno, el presidente Putin y el presidente Xi Jinping tuvieron una cumbre hace a menos de un mes, en donde ya declararon la necesidad, por la crisis económica que se vive pospandemia, la necesidad de un nuevo equilibrio mundial. Esto significaría la presión de un nuevo orden mundial. No hay que desconocer que así como Ucrania ha sido el terreno de un conflicto de más de cincuenta años. Taiwán también es un conflicto que proviene también de los acuerdos de la segunda guerra mundial, y que para China hasta el momento sigue reclamando su soberanía, y que además ha logrado que no sea reconocido como un estado. Evidentemente nada es fortuito, y aparentemente existiría una una alianza, si no es muy clara, ni muy visual, una alianza entre China y Rusia. La diferencia que tiene la situación es que Rusia necesariamente está, hasta por razones geográficas, tiene un acceso directo a la Unión Europea, mientras que China, por su situación geográfica, tiene de alguna manera un aislamiento, pero eso no lo hace menos amenazante, sobre todo para lo que nosotros conocemos como las culturas del Pacífico, en donde nosotros, América Latina, que vamos al Pacífico, somos parte también de esa de ese escenario global. Doctora, un poco para para ir cerrando, ¿cómo afecta todo esto al Ecuador? Quizá muchos se pregunten, bueno, es un conflicto que está al otro lado del mundo, no tendríamos mucho que ver, pero ¿qué impacto podría tener? Bueno, en realidad, hoy por hoy, gracias a las comunicaciones, los conflictos ya no son tan lejanos territorialmente, pero en el caso del Ecuador son muy claros, creo que el Ecuador con Rusia tiene, por ejemplo, un destino sobre ciertas exportaciones, el tema de las flores, el tema del pacao, es un destino, no es el destino premium, pero creo que más complicado es si esto escalaría la posición de China. El Ecuador ha ido incrementando sus relaciones positivas con China, de hecho, el presidente Lazo acaba de regresar de China, vamos a tener una inversión para las vacunas en el Ecuador, y además, China se ha convertido en el segundo país de destino de nuestras exportaciones. Creo que el Ecuador, como como país, está anticipando además varias cosas, está intentando traer a sus nacionales, que son alrededor de setecientos ecuatorianos, que estudian y viven en Ucrania, y que no es una población que podría ser desmerecida por el gobierno, y que va a significar también algún tipo de negociación internacional, como para que puedan salir de las fronteras ucranianas y puedan llegar acá. De esto, el operativo que debería iniciarse hoy, desde el gobierno ecuatoriano, es para que salgan a la frontera con Polonia y poder ver cómo pueden llegar al Ecuador. Pero, en realidad, para el Ecuador, y su su relacionamiento con estos dos países están en estos niveles, y en el caso de China, sí, se convertiría en una en una necesidad de reflexión sobre cómo no no entrar dentro de un conflicto o de una situación que nos haga aliados o enemigos, pero sí creo que siempre el Ecuador va a condenar el tema de la impromisión de otro país en la soberanía de de un estado democrático, y que ha tenido un proceso absolutamente, digamos, normal, y que se está perdiendo su autonomía por la ocupación de otra fuerza militar. Correcto, doctora Barreiro, gracias por su criterio desde el punto de vista académico para tratar de entender la situación generada ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Muy amable, doctora. Muchas gracias.